En cualquier momento de las conferencias, incluido el periodo de preguntas y respuestas, los funcionarios públicos deberán abstenerse de difundir logros del gobierno. Eso no lo hemos hecho, ¿no? Obra pública e incluso emitir información dirigida a incidir en las preferencias electorales de la ciudadanía. Eso no. Las conferencias de prensa, en todo momento deberán tener fines informativos. Por eso está muy bien lo de la historia de México. ¿Cómo? Estoy subrayado que no está permitida la exaltación. No está permitida la exaltación, promoción o justificación de alguna persona. O logro obtenido en los gobiernos local, federal o de alguna administración específica. No estamos hablando de eso. De todas maneras, ayuden, ¿no? Los mensajes no deben aludir a alguna plataforma política, proyecto de gobierno o proceso electoral, ni mencionar algún proceso de selección de candidatos de un partido político. No deberán contener nombre, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada. No deben aludir o describir a la trayectoria laboral, académica o cualquier otra de índole personal que destaque los logros particulares que haya obtenido el ciudadano que ejerza el cargo público.